Vamos a bailar, cumbia, cumbia, agarra a su pareja, y esa noche, iniciamos con el brazo derecho arriba, 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 más arriba, más arriba, más arriba, y recuerden que el show se lleva un poco loco, los que quieren que nos jugamos locos, levanten la mano por favor, que, acá nos vemos que vamos a bailar, listo, listo, la gente de los reyes, donde están los de los reyes, la gente de la mesa, donde están los de la mesa, vamos, arriba, listo, 3, 2, 3, 2, vamos a bailar, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.